La sorpresa del mes y puede que vaya a ser la sorpresa del año es Oceanía Boulevard, publicado por Diabolo Ediciones y guión y dibujo de Marco Ongalli La portada promete y la contraportada más también promete Un toque a peor y raro entre la cosa moderna esta del fanzine europeo y algo manga incluso, algo en la línea del Tekon Kinkret famoso aquel o una que irá pasado de vueltas y abrimos, bueno aparte de las guardas que son, bueno no sé cómo se llama esta primera página, que son muy bonitas ¿Qué es? No te lo voy a desvelar porque vemos dos pies y poseemos una historia de viñetas así, todo el gato son así, casi todo el gato vamos y como veis es una historia de viñetas así, formato entre comillas 16-9 en la que el texto está fuera de la viñeta, está arriba y abajo como el príncipe valiente Sí, y a veces el texto es narrador y a veces el texto es diálogo realmente y aún así no confunde, digamos que va bastante bien Es la historia, empieza con una muerte, el cómic y un investigador primado, un policía, un detective bastante pintoresco empieza pues una investigación con toques linchianos como podéis ver en estas viñetas en el cual se mete en una gran corporación y pues empieza a investigar por qué ha muerto esta persona y por el camino va encontrando no solo gente rara sino implicaciones políticas a gran escala y muchos obstáculos para interrogar a las personas vinculadas con esta muerte por el camino, como insisto, va encontrando gente rara él ya de por sí es un poco raro es un personaje que no habla, depresivo, que va al psicólogo que se va siempre con unos cascos escuchando música y empiezan a aparecer cintas un poco snuff, un poco de sodomía le van asignando compañeros de viaje bastante peculiares y empiezan a haber diálogos tarantinianos de los buenos, digamos no de los que usa Tarantino en The Approof y la cosa se vuelve cada vez más rara hasta que nos damos cuenta de que, espera, nos están contando un rollo psicológico y la historia también tiene un final muy manga, entre comillas al estilo de lo que podía ser una Kira o un Tic o un Kinkret que es que todo acaba a lo grande y todo acaba a lo bestia aunque a priori parecía una historia muy pequeña y lo que vemos es poco a poco la destrucción del personaje principal en diferentes sentidos a mí me ha parecido genial, genial, o sea, me parece genial el dibujo me parece genial los toques de terror que utiliza para explicar una historia que sacada desde la perspectiva del personaje ya no es de terror y genial los diálogos tiene unos diálogos que son muy buenos y como tiene una capacidad para personajes principales acabar dándoles un final que tú no te esperas, ¿no? así que pues este cómic yo creo seguro que estará en los top 10 de este año seguro que era el nuestro yo le pondría tapa más dura es más doble tapa dura y guardas cada hoja sería una tapa dura sería de cartulina el cómic realmente es muy bueno el papel es muy bueno, edición muy buena ese toque a sin brillo para un cómic que está muy muy bien Oceanía Boulevard